Bienvenidos a este repaso de las noticias que nos deja la actualidad del videojuego. Llevamos toda la semana informándoos de los juegos y de los anuncios que las diferentes compañías van a llevar al E3 porque estamos ya en tiempo de descuento para la Feria Angelina. Vamos calentando motores y nunca mejor dicho. Este es el primer tráiler del nuevo Need for Speed que llevará de apellido Payback. En esta entrega de la saga de conducción de Electronic Arts tendremos tanto carreras urbanas como otras en entornos rurales y podremos conducir cinco clases de coches, carrera, derrape, todoterreno, aceleración y escape. Habrá carreras con apuestas e intensas persecuciones policiales, todo ello regado con una historia de traición y venganza que podremos vivir desde tres personajes diferentes. Ghost Games ha querido aumentar la personalización y la exploración, con opciones como tomar vehículos abandonados del entorno y modificarlos a nuestro antojo. No será necesario estar conectados a internet para el modo para un jugador. En el E3 podremos probarlo por primera vez y os contaremos nuestras impresiones. El juego online en Nintendo Switch seguirá siendo gratuito hasta el 2018 porque el servicio de suscripción se retrasa. Pero por fin conocemos más detalles. Cuando entre en vigor, sí habrá que pagar con varias tarifas disponibles. La suscripción de un año costará 20 euros, la de tres meses 8 euros y la de un mes 4 euros. Con el pago de esta tarifa no solo accedemos a la plataforma multijugador, también al catálogo de juegos clásicos de Nintendo. Por el momento se han anunciado títulos de NES como Super Mario Bros 3, Doctor Mario o Balloon Flight. No está claro si se van a incorporar juegos de otras consolas como la Super Nintendo. La suscripción también nos facilitará un chat de voz y descuentos especiales en la eShop. Ya conocemos los juegos de PlayStation Plus que sus suscriptores podrán descargarse de forma gratuita durante el mes de junio. Para PlayStation 4 llega Life is Strange, una aventura gráfica de calidad desarrollada por Dontnod Entertainment y que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Si todavía no la habéis probado es vuestra oportunidad porque además Dontnod confirmaba recientemente que habrá una secuela. También para PlayStation 4 estará disponible Killing Floor, un juego de acción cooperativa y visceral donde un equipo de jugadores se enfrenta a oleadas de criaturas infernales. Para PlayStation 3 llegarán Avis Odyssey, el título de acción y aventura de Ace Team, que según sus creadores recrea una mezcla entre Street Fighter y Super Smash Bros. Melee. En PlayStation 3 estará disponible además World Rally Championship 5. Para PlayStation Vita llegan el shooter Cyberpunk Neon Chrome y el juego de puzles arcade Spy Chameleon. Nos gusta lo retro, a algunos porque nos recuerda épocas geniales y a otros a los más jóvenes porque os parece algo exótico y diferente. Los clásicos lo ha demostrado el enorme éxito de Miss Mini y son capaces de enamorar a todas las generaciones, sobre todo si corren a 60 fotogramas por segundo como Sonic Mania. El juego que nos devolverá a los orígenes del erizo ya tiene fecha de lanzamiento. El 15 de agosto saldrá a la venta este plataformas bidimensional que estará disponible en digital para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Tendrá una edición especial en formato descargable y SEGA está valorando todavía si lanzar o no ediciones físicas. Con respecto a su sabor clásico, bueno, ya lo veis. Aunque prometen un gameplay fluido no se perderán los píxeles, Sonic Mania nos presentará zonas nuevas y algunos niveles clásicos rediseñados. Habrá varios personajes controlables y la música promete ser puro amor retro. Lo hablábamos la semana pasada, eso de que los megajuegos rara vez llegan en la fecha anunciada inicialmente. Después de la decepción de Red Dead Redemption 2, Warner Bros. y Monolith no han querido esperar a L3 para darnos la mala noticia, probablemente porque no quieren empañar el buen material que van a llevar a la feria. Y esperemos que sea bueno y que compense porque la Tierra Media, sombras de guerra, se retrasan. El videojuego llegará finalmente el 10 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. ¿La razón? Oficialmente en el comunicado han dicho lo de siempre, que quieren ofrecer la máxima calidad en la experiencia. Prometen, eso sí, que nos enseñarán más de este título en L3. El juego continúa la trama del primer Sombras de Mordor, pero ofrecerá mayores opciones de personalización y un sistema de Nemesis más avanzado. Y este que veis es el nuevo logo de Ubisoft. Después de casi 15 años, la compañía francesa ha rediseñado su clásico remolino para hacerlo, dicen, más minimalista, moderno y monocromático. Ubisoft quiere que recuerde a los dibujos a mano alzada. Bueno, ¿qué os parece el nuevo logo? Ya nos contáis en los comentarios que igual os parece que no, pero sí que los leemos. Y uno de los temas que más debate generan en los foros es la fiebre de las remasterizaciones. Para aquellos y aquellas que pensáis que esto se nos está yendo de las manos, tengo una noticia que no os va a gustar nada. Vicarious Visions, el estudio detrás de la remasterización de la trilogía Crash Bandicoot, se está planteando ahora revisitar otro clásico del marsupial, el juego de carreras Crash Team Racing, que también se estrenó en la generación de la primera PlayStation. Todo dependerá de cómo reciba al mercado la Insane Trilogy, pero ellos estarían encantados de hacerla. Y entramos ya en el capítulo de filtraciones. Esto que veis es el listado de la plantilla de Marvel vs Capcom Infinite. La fuente que lo ha filtrado, el usuario Rise de NeoGAF, es el mismo que adelantó el anuncio del título y otros muchos detalles antes de su presentación oficial, así que se puede considerar fiable. Aunque como no ha llegado por fuentes oficiales, hay que cogerlo con pinzas, no lo demos por seguro. Además de esta plantilla que veis, hay previstos 6 personajes más para la primera temporada, incluyendo a Sigma y a Venom. Marvel vs Capcom Infinite llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC el próximo 19 de septiembre. Os lo contábamos antes, todos los fans de Life is Strange se emocionaron cuando Don't Know anunció que habría una secuela. Ahora nos llegan rumores de una posible precuela que estaría bastante avanzada en su desarrollo. El tema es que no está en las mismas manos. El proyecto correría a cargo de la desarrolladora Deck Nine Games, que hace ya tiempo anunció que estaba trabajando en una aventura narrativa triple A. Y esto que veis son las imágenes que han desatado el rumor. Unos pantallazos que encontró la publicación Gamecult en el servidor que aloja la web del estudio. No tratéis de buscarlos, que ya los han eliminado. Ni Square Enix ni ninguno de los dos estudios han confirmado que exista este juego. De hecho, lo último que sabemos por parte de Don't Know es que no íbamos a tener novedades de la saga en L3, pero seguiremos atentos. Y seguiremos trabajando para preparar el terreno para L3 porque vamos a estar desde Los Ángeles informando minuto a minuto de todas las novedades que allí se presenten. Nos vemos muy pronto, posiblemente ya desde tierras americanas. Y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.